La bala costante va a ser la última y ya no lo he visto. La bala costante va a ser la última y ya no lo he visto. La bala costante va a ser la última y ya no lo he visto. La bala costante va a ser la última y ya no lo he visto. El mirador la ninfa. La bala costante va a ser la última y ya no lo he visto. La bala costante va a ser la última y ya no lo he visto. La bala costante va a ser la última y ya no lo he visto.